Música Imagínense, este es un proceso que fue diseñado con la finalidad de amedrentar a Pablo Iván Oscollado. Como se hizo de esa forma, no tiene ningún tipo de sustento, ni amparo jurídico. Y, al final de cuentas, lo que él pretende es decir que se le ha violentado la intimidad porque se ha denunciado un hecho delictivo cometido por él, que es la petición de un soborno, que es la petición de una contraprestación económica para el cumplimiento de las funciones por las cuales fue designado. En el día de mañana a las 2 de la tarde. Música